Muy buenas, os habla como siempre Víctor Fernández, estáis una vez más en el Complejo Holanda en Twitch, estamos en directo, estáis también en Complejo Holanda TV, quienes lo veáis en diferido, para una nueva retransmisión, una nueva retransmisión del evento más importante del mundo del videojuego, el E3, el E3 2021, y hoy vamos a empezar con la conferencia de Ubisoft, la primera gran conferencia de este evento. Me acompaña Jorge, muy buenas noches Jorge. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Un año más estamos aquí para retransmitir el E3, y bueno, pues a ver qué sale de la conferencia de Ubisoft, suelen tener conferencias muy interesantes, muy entretenidas, así que espero que encontremos algo de interés, y además que hay muchos juegos que estaban anunciados y de los que no sabemos nada, así que adelante con ello. Tenemos con nosotros también aquí en presencial al señor Poposky. Hola chicos, soy Poposky, y no sé vosotros, pero yo llevo un año con hambre de E3, y pienso disfrutarlo como si fuera mi último día en esta tierra, este E3. Así que Ubisoft, sorpréndeme. Y al otro lado, para esta primera conferencia de, en este caso de Ubisoft, tenemos al señor Gaspar, muy buenas Gaspar. Bueno gente, pues nada, viendo que Ubisoft ya se le filtró uno de sus juegos importantes, ¿no? No lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas. No, 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 no he dicho, no he dicho el qué, ¿eh? Pero bueno, eso, que no, tengo curiosidad, eso, por la IP que presentan siempre, y poco más, ¿no? Me imagino más o menos cómo va a ir la conferencia de Ubisoft, así que... Bueno, hay que comentar que durante el E3, durante este E3 2021, van a desfilar por aquí, por el complejo Holanda, varios de los compañeros, ¿vale? De hecho, hoy está Gaspar, pero porque no podía asistir tampoco Oscar, hoy en esta ocasión no podía, pero sí que estará mañana con nosotros en la conferencia de Microsoft, ¿no? En el caso de David, pues es todavía una incógnita, vamos a ver si podemos conseguir que se sume a estas conferencias, pero en todo caso, pues sí que contaremos con el resto de compañeros de Complejo Holanda. Y bueno, Ubisoft, que ya sabéis que tradicionalmente, pues es una compañía que presenta algunas de sus sagas míticas, pero siempre tiene por costumbre presentar algún juego totalmente nuevo, algún título totalmente nuevo. Y, Jorge, ¿sobre qué crees que eran los tiros este año? Me refiero, ¿qué tipo de juego esperas? ¿De qué género y tal? ¿Hacia dónde crees que va a apuntar Ubisoft esta vez? Bueno, yo creo que seguramente toque un Assassin's Creed, no sé. Están con el Valhalla todavía donde le campaña a este juego, pero ya sabéis que Ubisoft saca Assassin's Creed como todos los años, ¿no? Bueno, no sabemos nada, o que yo recuerde, de la saga Watch Dogs, y a lo mejor sería un buen momento para iniciar esta saga en la nueva generación. Pero, como siempre, como siempre que hay una conferencia de Ubisoft, yo voy a comentar cuál es mi deseado, y es que salga un nuevo Splinter Cell. Eso lo veo muy difícil, muy complicado, pero, ojito, Ubisoft ha anunciado que va a haber una serie de Netflix de animación de Splinter Cell. Así que, oye, quién sabe, quién sabe si no aprovechan y lanzan un juego también, ¿no? Y la serie es una especie de ayuda para promocionar el juego. Y bueno, y por otro lado, tenemos que esperar, bueno, ahora estamos viendo un juego de coches que imagino que es The Crew, a lo mejor podemos esperar el nuevo The Crew, ¿no? Bueno, habrá que ver. De todos modos, me interesa también saber qué espera el señor Popovsky de esta conferencia de Ubisoft. ¿Qué esperas, Popovsky? Ubisoft suele ser de las que menos espera, sin embargo, hay tres cosillas que me encantaría personalmente ver. Me encantaría ver algo de Prince of Persia, que algunos saben por aquí que fue de mis sagas favoritas, de Play 2. Aunque señalan algo de este remake, aunque yo prefiero el remake del alma del guerrero, pero bueno, esas son cosas mías. Me encantaría ver un nuevo Rayman, que los dos últimos me gustaron bastante. Y hace meses que se rumoreó algo de Mario Marrava y Kingdom Battle 2. Igual les muestran algo aquí, quién sabe. Bueno, podría ser, sin ninguna duda. Yo tengo también curiosidad, Popovsky, por la opinión de Gaspar. Gaspar, ¿qué esperas de esta conferencia de Ubisoft? A ver, yo creo que Popovsky es demasiado optimista. O sea, están pidiendo cosas que llevan muertas demasiado tiempo. Como Prince of Persia. O se han retrasado. O sí, porque vamos, será un engendro lo que estamos haciendo. Bueno, conste que Prince of Persia ya comentaron que no iba a estar, ¿eh? No va a estar. No va a estar para 2022 ese juego. A ver, a Ubisoft le pido lo siempre. Quiero un billón contra Game 2, pero que no sea eso que enseñaron, que era demasiado ambicioso. Y no va a ser jamás, hay que ser realistas. Mira que es lo que me está ahora. Y después, pues no sé. O sea, Gaspar, a ti te parece lo más... Yo creo que es igual algo de velocidad, pero no sé, no estoy seguro. Gaspar, ¿a ti te parece lo más realista pensar que vamos a ver el billón contra Game 2? No. Es uno de mis sueños, lo pido siempre. Oye, hubo un par de años que se cumplió, y salió ahí. Es decir, enseñaron algo que decían que era el billón contra Game 2. Aún no, yo todavía no lo sé si lo era o no. Bueno, lo veremos, lo veremos si es o no, pero... Bueno, yo os voy a decir lo que espero. Veréis, bueno, estamos viendo ahora mismo un teaser de las Tortugas Ninja aquí en... Sí, pero es Brawlhalla. Ah, es verdad, que habían hecho una colaboración, correcto. Entonces es colaboración de las Tortugas Ninja, que ojo, que mola, ¿eh? Yo lo que creo que va a pasar en esta conferencia de Ubisoft es que vamos a ver no solo videojuegos de Ubisoft, en plan estandartes para consolas o nueva generación incluso, etc. Yo creo que veremos también algo, un poquito, que tenga que ver con móvil. Imagino que poquito. Y creo que veremos también tema, series de animación y todo esto. Es decir, creo que se presentará efectivamente más concretamente la serie Splinter Cell y otras cosas. Habrá una promoción, una especie de espacio audiovisual, donde Ubisoft nos va a mostrar sus series. Estoy convencido, ¿eh? Y ojo, y es el juego sorpresa, ¿eh, Víctor? Sí, efectivamente. Ubisoft siempre tiene un juego sorpresa y, bueno, suelen tener un juego que es novedad total, ¿no? Un juego que no se parece a nada. Yo creo que la sorpresa creo que va a ser ese juego que ya se filtró. Vale, no vamos a decir cuál es para no hacer spoiler a la gente que no se hayáis enterado. Si estáis aquí en directo viendo... Yo realmente no, yo tampoco. Bueno, pues si estáis aquí en directo viendo esta retransmisión, no miréis noticias, no miréis nada. Para que os sorprenda lo que tenga Ubisoft por mostrar. En todo caso os diréis, a mí por soñar lo que más me gustaría evidentemente es un Splinter Cell. O sea, es una saga que lleva muerta bastante tiempo. De hecho, el último Splinter Cell no podría decirse que fuera en absoluto un juego habitual en esta saga. Y la verdad es que estaría bien volver a esos orígenes, ¿no? De sigilo. En un tiempo en el que los juegos de sigilo, rollo, eso, rollo Splinter Cell, Metal Gear y tal, están un poco en vías de extinción, ¿no? Sí que es verdad que hay otras cosillas o a lo mejor indies o lo que sea, pero ese juego de alto presupuesto ya no hay el juego específico de sigilo. Hay el juego que tiene componente de sigilo, ¿no? Entonces me encantaría ver eso. Bueno, antes de continuar con esta especie de debate previo E3, quería comentaros que vamos a estar recibiendo desde nuestro hamster de Twitter, nuestro hashtag E3Landa. Como todos los años, vamos a hacer repaso a lo que nos escribáis por ahí. Así que, gente que estáis en directo, os invitamos a que os paséis por Twitter en el hashtag E3Landa, todo junto, y leeremos cada X tiempo vuestros comentarios, pues un poco para ver cuáles son vuestras impresiones de este maravilloso E3. Por cierto, damos las gracias a los casi 90 espectadores que están aquí al otro lado viendo con nosotros la conferencia de Ubisoft. Esperamos que lo paséis muy bien por aquí y que disfrutéis de esta velada que esperemos que sea lo más apasionante posible. Y, señor Gaspar, te quería comentar sobre el tema de Ubisoft y tal. Evolución de Ubisoft en los E3 durante los últimos años. ¿Crees que esta compañía ha ido a menos, que ha ido a más, más o menos como Ubisoft, como compañía de conferencia 3? A ver, con el paso del tiempo, han aumentado mis bostezos viendo sus conferencias. O sea, es así. Y este año, teniendo en cuenta que hay nuevo Far Cry, que dura una hora la conferencia, ¿no? Yo creo que media hora se irá en el Far Cry. No sé, si miran otra vez el mismo mapa que repiten crónico con cientos de misiones y cosas de esas, con el malo mal oso. Mira, tenemos animales y un pezo que te acompaña, como una super novedad de esta entrega. Y que sepas que en seis meses, un año, se cae en un espigot recuperando el mapa. Eso no sé, es la mitad de la conferencia de Ubisoft, más o menos. Gaspar, optimista como siempre. Sí, sí, siempre, siempre. Bueno, y tú, Jorge, ¿cómo ves la evolución de Ubisoft a lo largo de los años en E3? A ver, yo creo que llevan muchos, pero ya muchos años, haciendo buenos E3. Es así. O sea, suele ser, siempre que hacemos el repaso en Complejo Lambda, de cuáles han sido las mejores conferencias, Ubisoft suele estar entre las dos mejores. Por unanimidad. O sea, no es una cosa que vote uno, sino que la mayoría solemos decir, no, pues Ubisoft muy bien. Entonces yo creo que va a seguir en la línea y que Ubisoft sabe cómo dar espectáculo en el E3, ¿no? Sabe cómo dedicar el tiempo a hablar de juegos. Es verdad que siempre tiene su sector, su parte más centrada en tema casual, ¿no? Porque, por ejemplo, los Jackdowns son juegos que funcionan muy bien, o su parte centrada en móvil. Pero por lo general siempre están enseñando juegos para el público habitual de los videojuegos, ¿no? Para la gente como nosotros. Entonces yo creo que Ubisoft en general hace buenas conferencias y yo me espero una buena conferencia hoy, ¿eh? Sí. Sin duda. Poposky, ¿tú cómo ves a Ubisoft durante los últimos años, que además ha estado siguiendo todas sus conferencias? ¿Cómo ves su evolución? Bueno, sabes que me gusta ser rápido, claro y conciso. Así que diré que Ubisoft no es precisamente de las que más me entusiasmen. Aunque he de decir que hay algún que otro año me ha sorprendido. Me ha sacado cosillas ahí y ahí. E incluso sin ser cosillas ahí que me interesaran mucho, acabo siendo entretenida a las conferencias. Así que, digamos que por mi parte, de todas las que van a presentarse, esta estaría en mi rango intermedio, entre lo que puede ser bueno o malo. Vamos, pasable. Creo que va a ser para mí esta conferencia. Bueno, aprovechamos para comentar. Primer comentario en nuestro hámster de Twitter. E3 Lambda nos dice David Marqueño. Con mucha ilusión de volver a vivir la magia del E3 2021, el E3 Lambda. La verdad es que ilusión con este E3, porque ya sabéis que el año pasado no tuvimos E3. En realidad, el año pasado con motivo, bueno, motivo que todos sabemos, se suspendió esta feria que iba a ser en formato físico. Y este año han hecho esta especie de evento digital, 100% digital, donde no solo las conferencias se emiten 100% digital, sino también todo lo que es el evento E3 en sí. Todos esos pequeños elementos que formaban parte de E3 que no eran mismamente las conferencias. Es un cambio radical para esta marca, para la marca E3. Y la verdad es que las compañías han tenido que adaptarse un poco a este asunto. Tanto es así que hay varias compañías que no asisten a este evento en esta ocasión. Una de ellas es Electronic Arts, que va a tener su evento en paralelo a finales de este mes, más adelante en este mes. Y otra de ellas es Sony. Sony que no ha anunciado ningún tipo de conferencia adicional y nada de eso, aunque existen rumores de que tendríamos la conferencia de Sony a finales de este mes, principios del que viene. No hay nada confirmado oficialmente, la única que tenemos confirmada es, en este caso, Electronic Arts. Y por otra parte, Konami, que es otra de las ausentes en esta ocasión, que en principio estaba apuntada, pero comentaban que se iban a ausentar de este evento debido a que querían centrarse exclusivamente en seguir trabajando en los juegos y no veían especial relevancia estar en este momento preciso en el E3. Konami, que realmente durante los últimos años tampoco es que nadie espera demasiado, pero sí que es verdad que, según han comentado recientemente, están muy pendientes de traer sagas clásicas de vuelta, haciendo la estrategia que están haciendo varias empresas, como SEGA, como SNK, que es darle algunas de sus sagas clásicas a estudios independientes para que saquen juegos un poco que motiven a los fans tradicionales de estas sagas. Eso no quiere decir que le vayan a dar, por ejemplo, un Metal Gear a un estudio independiente, pero a lo mejor sí que lo vemos con sagas como Castlevania, y nos sacan un Castlevania de estilo más Metroidvania o clásico. Eso, Gaspar, tú resoplas y tal, pero ten en cuenta que recientemente a compañías como SEGA les ha ido muy bien. Fíjate, Streets of Race 4 o Sonic Mania, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te recuerdo que la última IP clásica que intentó traer, o sea, Konami a la vida, creo que la liquidan en los games a menos de 20 euros ya. Bueno, hay... El engendro es el... joder, no sé el nombre. Egociente se llama Probable Teatro del Primero, no sé el nombre ahora. Joder. Contra, dices. Sí, en contra. El contra este que salió es un engendro de cuidado. Bueno, en todo caso... Si ese va a ser el nivel, yo prefiero que no toquen nada. Hay un juego que sí que están trayendo ahora mismo de vuelta, que es el Getsu Fumaden, que también están trabajando con un estudio externo. Es un juego que proviene de una IP muy, muy clásica de Konami. Estamos hablando de una época primigenia. O sea, hablamos de época NES 8 bits y tal. Es el juego que están montando una especie de... pues eso, de Metroidvania y tal, que tiene muy buena pinta. De hecho, está en Early Access en Steam y va a salir el año que viene en consolas, incluyendo Nintendo Switch. Y la verdad es que se pinta bastante bien. Y comentaba precisamente Konami que a colación de esto, plantean seguir haciendo este tipo de colaboraciones con otros estudios que traigan, pues eso, sagas clásicas y tal, ¿no? Jorge, ¿tú qué opinas de este tema? Tema Konami, todo lo que está pasando, ausentes del E3... Bueno... Yo creo, creo, creo... que algunas sagas clásicas se están cociendo. Yo creo que sí. Se cuece alguna sagas clásicas, ¿no? Y, bueno... ¿Cuál sería tu opuesta, Jorge? Prefiero no contestar a eso, pero... Pero, mojate, hambre. Hombre, claro. Ya nos venía que jugar. Prefiero no contestar a eso. Pero, algún día lo comentaré. Pero, bueno, en este momento no... Pero, bueno, creo que sí. Que sí, que por ahí van los tiros. Alguna sagas clásicas va a volver. Y, señor Popolski, ¿qué sagas clásicas crees que revivirá Konami? O de las primeras que vemos de revivir a Konami? O cuál te gustaría, mismamente. A ver, que me gustaría... No es que haya muchas de Konami, aparte de Metal Gear, que me molen. Bueno, Castlevania también, ¿no? Supongo. Bueno, sí, Castlevania por descontado. Que, además, ahora tiene competencia con el Blosten. Igual, con las coñas... Vienen aquí... Les da por sacar alguno. Pero, a ver... Es... Yo creo que es muy pronto para hablar. Yo, sinceramente... Sé que algo clásico va a volver. Pero, sinceramente, no se me puede ocurrir que... Bueno, vamos a recordar a la gente que está incorporándose. Ya somos 120 personas aquí en el directo. Muchas gracias a toda la gente que está escogiendo el Complejo de Alanda con la inmensa oferta que hay para ver el E3 2021. Pues, gracias por estar aquí para acompañarnos en esta noche que esperamos que sea apasionante dentro del mundo del videojuego. Y os recuerdo, para la gente que se va incorporando, que estamos habilitando un hashtag de Twitter para leer... Como sabemos que viene bastante gente a estos directos, pues, para leer vuestros comentarios, podéis escribirnos en Twitter en el hashtag E3 Lambda. Que, bueno, tenemos un comentario ya de David Marqueño. Sí, bueno, ya lo habíamos revisado. Tenemos el hashtag, si queréis ver cómo se escribe, justamente debajo de la pantalla de Ubisoft. La tenéis aquí debajo. E3 Lambda lo podéis ver y podéis simplemente agregarlo a Twitter y comentadnos cuáles son vuestras expectativas con respecto a esta conferencia de Ubisoft. ¿Qué saga os gustaría ver por parte de Ubisoft de vuelta? ¿O qué pensáis que va a ser el juego clave de esta conferencia de Ubisoft? Bueno, eh... Sabéis, me da pena que... Creo que no va a salir en este E3. Me da pena que no se sepa nada del juego de los piratas. De los barcos. Me gustaba, me gustaba el concepto. Vale, espera, Jorge, igual sale, con las coñas. Es que... No, es que... Eso está... Eso está hundido, literalmente. Bueno, bueno, bueno. Comentaron que no era para este año fiscal, pero no se ha dicho nada. Entonces vamos a dar el beneficio de la duda. Pero bueno, mira qué interesante... De Trammania, ¿no? En este juego, la interfaz, el velocímetro detrás del coche. Sí, es... La verdad es que me parece muy original. Eso no lo había visto. Si estamos viendo en pantalla, pues, imágenes de Trammania. Sí. Y la verdad es que sí. Bueno, estos son juegos bastante chulos, la verdad. Sí. Se ve muy bien, la verdad. Cuéntanos, Gasparo. Sí, me decí, Jorge. A ver, yo lo último que escuché del juego de piratas es que había reiniciado otra vez el desarrollo. Creo que es la segunda vez. Cuando hace años o con juegos que no tiene ni poñita idea de cómo enfocarlo. Bueno. O sea, y ya va ya que se anunció hace cuatro años. Hay, bueno, con esto hay muchas opciones, ¿no? Pero es posible que parte de la idea o de la razón de un reinicio sea que hay una nueva generación de consolas, ¿no? Nuevas tecnologías y que igual, pues, a lo mejor prefieren plantear ese desarrollo como un juego de nueva generación, ¿no? Y reiniciarlo. Pero es que es especulación. Realmente no se puede saber qué va a pasar. Pero a mí me gustaba. Me gustaba el concepto. Me parecía muy chulo. Y me da mucha pena que no tengamos noticias ni que llegue a salir. Ojalá algún día lo veamos. Bueno, y cuando son las 20 horas y 54 hora peninsular española repasamos nuestro hashtag de Twitter de Treslanda. Nos comenta Steam España, que, bueno, si no me equivoco será una cuenta fan de Steam en español. Dice, los juegos de Ubisoft están todos cortados con el mismo patrón. Espero que en este T3 se disuelvan y entreguen sus armas. Eso ha sido bueno. Bueno, Gaspar creo que también quiere que se disuelvan. Hay un juego... No, no, a ver, yo tampoco digo eso. Hay un juego del que Ubisoft dijo que iba a ser uno de los protagonistas de esta conferencia. Esto está anunciado desde hace semanas, ¿eh? Que es el nuevo Rainbow Six que trata sobre la pandemia. A mí la saga Rainbow Six no me gusta especialmente, ¿no? Pero tiene muchísimo éxito. Muchísimo, ¿eh? Yo conozco gente que juega ahí bastante a este juego. Volvemos a nuestro hashtag de Twitter de Treslanda y tenemos comentario de el hechizo que nos dice... Buenas noches, Feliz Navidad Gamer. Efectivamente, bienvenidos, bienvenidas a la Navidad del mundo del videojuego. El E3 es una Navidad que se lleva a cabo en verano, en este maravilloso evento en el que esperamos tener muchas sorpresas, ¿no? También tenemos en el hashtag E3landa en Twitter, Eduardo Montenegro, que nos comenta... Me haría ilusión poder oír algo sobre el nuevo Rayman, sobre un nuevo Rayman. Algún concepto nuevo evolucionando la fórmula de Origins y Legends. Sería algo diferente con respecto a lo último que han hecho. Pues la verdad es que sí, una saga que lleva tiempo también en silencio, ¿no? La saga de Rayman y que tal vez llegue el momento. Precisamente lo comentaba el otro día en el complejo de Danda, que esta saga cuando volvió, volvió con una fórmula muy distinta a la que estábamos acostumbrados después de los últimos juegos en 3D y tal. Y estaría bien ver una fórmula nueva otra vez de Rayman, ¿no? No sé si volviendo a las 3D, no sé si evolucionando la jugabilidad o 2D, pero sería la verdad una noticia interesante, ¿no? Gracias a todas las personas que están comentando en E3Landa, comentaba David Marqueño también en E3Landa en Twitter. Hoy toca pizza Popovsky, momentos E3 2021. Bueno, hoy toca pizza. Hoy toca pizza, ya sabéis que tenemos siempre la tradición de una buena pizza, que por cierto ya está pedida. Esto podemos decirlo. La pizza está pedida, está ahora mismo haciéndose. Pero el caso es que hemos pedido que nos la entreguen a las 15, pensando que para entonces ya habrá terminado esto. Así que a lo mejor ocurre que en un momento me tengo que levantar a las 15 porque aún no hemos acabado la misión y me tengo que levantar a coger la pizza, ¿no? Pero bueno, esta pedida está haciéndose, está cocinándose a fuego lento porque es una pizza muy especial y bueno, eso. No me dais envidia ninguna. Mi compañero de piezo está haciendo cachopo. Así que no tengo queja ninguna. ¿Te va a tocar a ti el cachopo, Gaspar? Sí, sí, sí. Ya quiere comer a las 10, ahí va a estar en su novia y yo le ocupo ahí comiendo cachopo. Bueno, pues muy bien, Gaspar, y que aproveche. Bueno, a lo que vamos. Vamos, cuando son ahora mismo las 8 y 57 de la noche, hora pensadora española, faltan exactamente 3 minutos, 25 segundos para que empiece esta conferencia de Ubisoft. Conferencia de Ubisoft que además siempre tradicionalmente ha tenido su momento trópido, ¿no? Su momento trópido con los bailes, ¿no? Ya sabéis, bueno, el clásico regreso de Just Dance, que es el momento baile. Durante los últimos años, tengo que decir que Ubisoft ha sido bastante elegante con esto. Lo han simulado como medio actuación musical, lo han pasado rápido y no han comentado nada de estos juegos que todo el mundo conoce y que todo el mundo sabe cómo se van a jugar. Pero yo recuerdo, y te acordarás, Gaspar, aquella época bastante tórrida, la época de los sensores de movimiento, que teníamos auténticos bloques de E3 dedicados específicamente a los juegos de baile. ¿Te acuerdas, Gaspar? Sí, te acuerdas, Gaspar. Era horrible, eran 10 minutos solo viendo a la gente bailar y mover el puto mando de Wii U, joder. Era muy lamentable. Es más, creo que Just Dance, creo que en Wii U hasta el 2020 me suena. O sea, en Switch hay Just Dance y siempre es una saga que siempre es una de las sagas principales de Ubisoft, sin ninguna coña. Y bueno, Popovsky, uno de los juegos de Ubisoft que más destacó, desde mi punto de vista, destacó al menos en cuanto a su calidad, ¿vale? No en cuanto a lo mediático que haya sido, es el Immortals Fenris Rising. Oh, juego que debo decir que te lo prometí gracias a ti, que te lo agradezco y que algún día caerá en mis manos, lo tengo clarísimo. ¿Tú crees, Popovsky, que este sería el momento de enseñar algo nuevo con respecto a esta saga? ¿Hablas de un DLC o quizás una secuela? Sí, secuela yo lo veo complicado, ¿no? Lo veo complicado teniendo en cuenta que salió el año pasado, o sea, hace muy poquito. Entonces yo apostaría, quizás, yo no sé cuánto éxito ha tenido el juego, pero yo creo que si es el caso, si ha tenido éxito, yo creo que toca DLC, creo. Podría ser, ¿no? Podría ser DLC, bueno, lo veremos. Yo como lamentablemente aún no lo jugué, no podría decirte si es un juego que valdría la pena sacarle un DLC o algo, solamente vi lo que me enseñaste y sinceramente, quiero jugar ese juego. Estoy enamorado, por así decirlo. Bueno, un juego que pinta bastante bien, es el rip-off, rip-off de... 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 de Dragon's Z Breath of the Wild, pero un juego que tengo que decir que cuando lo pruebas, no, cuando lo pruebas te das cuenta de que tiene su personalidad propia, sus elementos característicos y de verdad, un juego muy divertido. De hecho, desde mi punto de vista, de lo mejor que sacó Ubisoft en los últimos años, ¿eh? Bueno, quedan exactamente 40 segundos, 45 segundos para que dé comienzo esta conferencia. Hacemos un repaso muy rápido, a ver si tenemos algo más en nuestro hamster de Twitter, nuestro hashtag E3Landa. Vamos a repasarlo rápidamente, tenemos comentario de BrutalVomit que dice aquí esperando a ver si Ubi lanza la banda sonora de Rayman con el cancionero uy, 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 uy bueno, tuvimos, ya sabéis una época en el cumplejo de banda en el que éramos muy aficionados a esta banda sonora bueno, y atención porque vamos a empezar ya, parece que vamos a empezar ya con la conferencia pasamos a pantalla completa al fin, después de dos años sin E3 empieza ¿Dónde están las uvas? Dos, uno Producción alucinante Y atención, tenemos sus títulos en español Maravilloso Bueno, algunos juegos que ya conocíamos Bueno, Rainbow Six Extraction es con lo que vamos a empezar Ahora mismo, pero ya digo Estas son cosillas que suponemos que irán de menos a más Y esto clama de cielo que es una CGI A estas compañías les encanta mucho lo de fliparse mogollón con los personajes y tal Y hacer de la guerra o de los cataclismos algo artístico y épico Algo romántico Exactamente Ah bueno, pero en ese caso Ubisoft lo hace bastante bien, destaca bastante a los demás Si, si, por ejemplo En ese aspecto lo hizo bien Es un meteorito alien, Víctor O sea que Rainbow Six pasa a ser un rollo de aliens y meteoritos Si Tom Clancy levantara la cabeza Fliparían colores Van a querer a Kerrigan, efectivamente A ver si es una película de Starcraft Bueno, si vemos a Reino por aquí Ya lo damos por hecho Colaboración con Blizzard Ojo, aquí es Stacy Troopers No, no es Son bichos humanoides Bueno, la verdad es que en principio Ya sabéis lo que opinamos un poco por aquí, ¿no? Está muy guay lo de las CGI y tal Queda muy chulo y todo eso Pero realmente Lo que queremos ver es gameplay, ¿no? Exacto Es un poquito genérico De momento A ver, pero yo me he caso Sí, sí, Gaspar Perdón, yo me he causado el visor A ver, realmente Técnicamente es una compañía muy buena Yo en ese caso no tengo demasiadas dudas, ¿no? No, no, a ver Nadie pone en duda esto, ¿no? El juego se va a ver bien Y se va a jugar bien Eso seguro, ¿eh? Sí, desde luego Lo que llama la atención Es toda esta estética Muy rollo alien en otro pasajero y tal, ¿no? Sí Y evidentemente la tipa esta que han rescatado Pues llevará el bicho infiltrado, ¿no? Seguro Pero bueno, aquí tenemos la primera novedad Por parte de Ubisoft Y le están dedicando bastante tiempo a este Bueno, a esta presentación, a esta CGI Y la verdad es que está bastante guay Yo creo que algo de juego veremos, ¿eh? Coño, Predator ¡Hostia, uh! Un Predator, ¿no? A la cara era muy de Predator, no me jodas ¡Hostia, falta el chucho! Falta el chucho, por ahí, ¿no? Lo que pasa es que... Ahora parece Sam Fisher ¿Cómo será? ¿Será un Rainbow Six similar a Left 4 Dead? Puede ser, ¿eh? Tiene toda la pinta de ser un... Algo así, ¿no? Y 100% que va a ser cooperativo, sí, lo que decís Estaría bien que tuviera campaña individual Podría ser curioso, pero no lo parece Bueno, Left 4 Dead tenía bots Podías jugártelo solo, si querías ¡Ah! Pero no, no Lo divertido era hacer el café con los amigos Por supuesto Arte Ahora viene Clickhanger Que es que ella, efectivamente, está infectada con el monstruo Con el alien Digo yo Y el final es el helicóptero, cayendo medio de la ciudad y contagia a todos, ¿sabes? ¡Hostia! No hay Clickhanger Septiembre de este año, 16 Y sale para todo, incluso Xbox One En Nintendo Switch, no Bueno, pues yo creo que... La CGI se ve muy bien, pero yo no creo que el juego se vaya a ver muy bien, ¿eh? También os lo digo Y tenemos respuestas, como un full gameplay walkthrough que viene, así que estén Mi nombre es Richard Soy tu desarrollador de comunidad residente, desarrollador que viene a ti de North Carolina Estamos emocionados de volver a darles una introducción a Rainbow Six Venos a hablar y más gameplay, venga, quita, coño Bueno, nos van a... Precisamente nos van a enseñar un poco esto, ¿no? Sí, las oficinas de puta madre Y Alicia Fortier, game designer, para ayudarnos a pasar a pasar Alicia, ¿qué podemos decir a nuestros jugadores sobre Extraction? Extraction es una experiencia de co-op de 1 a 3 jugadores Podrías que sabes de lo que estás haciendo, ya que va a ser algunos de tus jugadores Pero va a ser completamente diferente Pero si solo es uno, no es cooperativo Si solo es un juego, es un juego cooperativo 100% Es un Lefortess Sí Algunos de los habilidades de los operadores, gadgets y tech Deberían sentirse familiar a los jugadores de Siege Pero esta vez, mientras que progresas en el juego Deberías un nuevo habilidades de upgrade Y un nuevo arsenal específicamente diseñado para tomar este nuevo peligro Así que los operadores que vimos en ese trailer son muy familiar Pero, ¿qué ha pasado en el juego? Es que hay tanta competencia en el género de... Sí, la verdad es que sí A ver, yo creo que aquí la cuestión es que parece ser que lo que es la infección esta Varía de formas y no sé qué y tal Y es ese toque interesante que le puede dar Pero la verdad es que hay tantos juegos cooperativos de zombies o de oleadas o de tema similar Que es... Hombre, tiene la marca Rainbow Six y todo el marketing de Ubisoft Pero realmente puede convertirse muy fácilmente en otro juego genérico de este género Bueno, está comentando algunas cosas interesantes Como el hecho de que si caes en combate con alguno de los agentes Lo capturan y no puedes volver a utilizar ese agente, ese personaje Hasta que hagas una operación para rescatarlo ¿No? Eso está bastante guay, la verdad Interesante Muchos años atrás, durante los eventos de la infección en Nueva México Pero mucho ha cambiado desde el momento El parasito ha spreadado a tres nuevas regiones Emergen en varias zonas de contención Dentro de Nueva York, San Francisco y Alaska Esto es lo que sabemos hasta ahora Dentro de las zonas de contención El ecosistema de alienígena está en una evolución continuada Como las nubes de incubación y sus tíxos desaparecen proceduramente No se hace un poco la competencia de alienígena Porque aún tienen división Tienen división Tienen para sacar este Sí, lo que pasa es que bueno Un poco la cuestión aquí es que parece ser que el juego va a ser procedural, ¿sabes? Es decir, que aspiran a que cada partida sea distinta Y tal, yo supongo que este juego va de partidas one shot De quedar con tus colegas Y después de la partida Que siempre sea distinta Gracias a que se va generando proceduralmente Y tal Y supongo que se basa en eso Entonces no creo que compita con The Division ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se hace? Tengo que hacer Pero bueno, si nos paramos a pensar Este juego va a tener que competir con el nuevo Left 4 Dead Del... ¿Cómo era? ¿Bluet for...? El... Del... De los... De los criados de Left 4 Dead Sí, es cierto ¿Blut for...? ¿Blut for Dead? No... No... Algo así... Algo del estilo era, sí Sí, que por cierto... Ya esta a puntito ese juego, esta cerca ya. Tiene una pinta espectacular, a ver, es que se nota. Es el mismo estudio que había hecho de Fortnite, parece que no lo dejaron hacer en 3 y se largaron, en teoría. Osea, es prácticamente el mismo juego, osea, ese me atrae mucho también. Es que hay mucha competencia en este género, es muy difícil escoger uno. La verdad es que si. Bueno, aquí vamos a ver gameplay, vamos a ver gameplay finalmente. Así que bueno, nos explican el juego. Mientras repaso rápidamente el hashtag E3Landa. Tenemos a Brutalbomid que dice, Rainbow Six versus los coreanos extraterrestres. Y tenemos al señor Bateuro que dice, acompañado de Miss Landa como siempre, con unas papas y una cervecita negra. Feliz E3 para todos. Y nos pone una foto maravillosa de sus, efectivamente, sus papitas fritas y su cervecita rica rica para ver este maravilloso E3 2021. Ahora si listamos con gameplay, de verdad. No luce mal, eh. Ya sabéis, a las personas que estéis incorporando al directo, sabéis que podéis mandarnos vuestros mensajes para participar en directo en nuestro hashtag de Twitter, E3Landa. Lo tenéis aquí en la parte superior de la pantalla de hashtag, ¿vale? Bueno, las mecánicas de juego son como Rainbow Six. Bueno, sinceramente, estos bichos me recuerdan sospechosamente a Kevin Floor, eh. Sí, eso te iba a decir yo, Víctor, te adelantaste por un segundo. Aunque vemos lo de la cámara, en plan, metes la cámara, miras lo que hay ahí... Lo que pasa es que parece que el juego tira más del... Hay sigilo, ¿no? ...del sigilo habitual de Rainbow Six, eh. En gameplay no pinta nada mal, eso es verdad. Es más táctico este juego, no es tanto el rollo de oleadas, aunque imagino que tendrá sus etapas de acción, eh. Iba a decir, sí, me está sorprendiendo el gameplay, me imaginé algo... Algo más frenético. Pero bueno, si fuera más frenético, no llevaría lo de Rainbow Six, señor. Claro, no sería un Rainbow Six. Entonces, la idea es que mantenga... Bueno, los... Lo que nos permite reconocer esta saga, ¿no? Pero sí, la verdad es que pinta bastante bien y con cierto potencial... Tal, no es tan genérico como comentábamos nosotros, ¿no? Parece que tiene cierta personalidad. Y en su aspecto gráfico, me pregunto qué versión estarán ejecutando aquí en este momento. Porque este juego también va a salir en Xbox One. Mantiene el rollo de que se rompe todo, como en el anterior Rainbow Six. Lo cual está muy bien. Pues ahora fíjate, Jorge, que Bateuro me dio envidia con esas papitas fritas, eh. Sí, la verdad es que sí, eh. Yo me comería unas papitas ahora. La habitación está bastante lograda, ¿no? Así... Ese tema oscuro y tal. Ese lugar infestado, todo muy alien, el otro pasajero, ¿no? Me está recordando a Huxley y Felix, solo que en peor. Sí, a ver, Huxley se ve bastante mejor que este juego, está claro. Sí. Pero ojo, está bastante chulo, ¿eh? Han tenido que escapar, ¿no? Aunque me atrae la idea de que no sea tanto de matar decenas, decenas de monstruos, sino un tema más de sigilo, de infiltrarte y de intentar encontrar a puesto objetivo, ¿no? Eso me gusta, la verdad. A ver, gráficamente, desde luego no es lo más contrario. No, no, está claro. Pero bueno, eso que decíamos antes, Gaspar. Hay que considerar que este juego sale en todo, en la generación anterior, incluyendo, pues, eso. Tanto PlayStation 4 como Xbox One. Lo veo... El diseño de enemigos lo veo... Bastante... Left 4 Dead, ¿eh? Hemos visto ahora otro que iba a cuatro patas que recuerda a otro... Left 4 Dead, perdón. De King Influor 2, ¿no? Que recuerda bastante a King Influor. Sí. Bueno, yo aún no estoy viendo... Ni Flashpounds, o sea que... Espérate un poco, eh, Al. Que se viene el Flashpong, espera. No, es que el momento en que venga un Flashpong ya pueden correr. Atención, que se pronea, eh. Hostia, ¿y se matan entre ellos? Que se matan entre ellos. Como un desafío total, tío. Utilizas un holograma. Efectivamente. Muy Swarson Negro que acabamos de ver, eh. A ver... ¿Estoy usando algo? Estos de Ubi que van a estar... Veinte minutos con los tres juegos grandes... Y luego van a meter el trailer de treinta segundos... De toda la monja de Xbox. Porque vamos. Pues llegan cinco minutos, ya. Excelente pregunta, Gaspar. Porque además, se supone que esta conferencia... Bueno, Ubisoft... Tradicionalmente es una horita que yo sepa, ¿no, Gaspar? Sí. Sí. Y llevan... Llevan trece minutos con el mismo juego. Lo que pasa es que para ellos este es uno de los juegos importantes de este año. Es así. De hecho, ya comentaron previamente que este juego iba a tener mucho protagonismo en el... En el evento, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, bueno. A ver, yo supongo que como el juego sale este año, pues para darle toda la prioridad y... Teniendo en cuenta que Ubisoft... Si nos paramos a pensar en juegos grandes, grandes... Para este año, tampoco es que tenga más cosas, ¿no? Entonces querrán hacer la promoción. Bueno, ahí tienes el Fleshpawn. Sí, sí. Acabo de decirlo, Víctor. El Fleshpawn. Ahora, a ver si vemos algún... Mira, mira, mira. Es que Death for Death. O sea, Death for Death... King Flore. Sí. Aunque menos frenético, por fortuna. Sí, no. A ver, este juego es más pausado y tal. Más táctico, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, llama la atención lo influyente que ha sido... King Flore en esta clase de juegos, ¿eh? Es tremendo. Sobre todo el 1, que creo que fue donde más... Donde más sacaron. Bueno, yo le pregunto a la gente, para que nos contesten... En nuestro hamster de Twitter, E3landa, que es... Está apareciendo este... Rainbow Six. Hostia, uno que los potencia. Los invisibles. Ah, los invisibles. King Flore, tío. Mira, y veneno, como... Sí, King Flore. Han calcado con ese King Flore aquí. Joder, pero a saco de ellas, ¿eh? Hasta el tipo de ataque son muy parecidos. A ver. Madre mía. El diseño de enemigos, yo creo que han pillado el manual de King Flore. Han dicho, mira, vamos a hacer esto y un par de ellos nuevos, ¿no? Cuidado que igual ahora aparece el Patriarca. O el Dr. Hans. Bueno, este parece nuevo, ¿no? Hostias. Lo del suelo mola porque se pueden zambullir como si fuera bajo el agua en el suelo en el que está infectado. O sea, que lo que tienes que hacer es desinfectar el suelo para que no puedan acorralarte los bichos. O por lo menos se intuyo viendo el gameplay. A ver, si la idea de Ubisoft es decirnos que es un juego genérico, no estamos hablando. Ah, te infectan. Empezó mejor que como está acabando, ¿verdad, Gaspar? Sí, sí. Bastante mejor. Se está alargando de más. Y está estropeando las sorpresas que podía tener en juego y las coñas. A ver, este Killing Floor, perdón. ¿Cómo se llama el juego? Se llama... Digo... Rainbow Six Extraction. Vale. Este... Mira, solo porque se parece a Killing Floor me consigo convencer. Le daré la oportunidad. O sea, que con Popovsky funciona mi marketing. A ver, que se parece a Killing Floor y sabes que para mí fue un juego muy importante. Bueno, vamos a continuar. Aún más información dentro de muy poco. Madre mía. Bueno, vuelve el Rock Smith. Ya sabéis que este juego era para jugar en plan Guitar Hero, pero con una guitarra de verdad. Conectada al ordenador, ¿no? O al ordenador o la consola o lo que tuvieras. Hostias. Y se ve que siguen apostando por esta saga. Yo pensé que la habían abandonado definitivamente, ¿no? Que la policía, nuestra comunidad y su impacto, solo amplificado. Este me lo compro. Es la primera vez. Atención, ¿eh? Ahora parece Iron Maiden. Sería la caña, ¿os imagináis? Cuidado, Víctor, que igual se te cumple deseo. No, no. No, no. Es más de rollo indie. Es más de rollo cantautor aburrido. Es cantautor sin política. Es aburrido. No tiene pinta de que vaya a ser muy rockero este anuncio. No, no. No, no. Pero ojo. Fijaos. Estamos viendo ahí, no sé si es la interfaz del propio juego y tal. Tiene... Sí, varias bandas y todo esto. Dicen que mejoraron la intención de... Si fuese su propia librería, sí. Parece un Spotify, ¿no? Si te fijas en la... Sí, tiene ese tipo de interfaz. Puede ser muy curioso. A ver, la movida de esto era que el original era un poco deficiente, ¿no, Víctor? A ver, para alguien que sabe tocar la guitarra, yo os puedo decir que este juego es poco intuitivo. Porque digamos que el juego, incluso aunque juegues en nivel avanzado, te limita las cosas, ¿no? Muchas cosas no se tocan como se toca de verdad. Utilizan posiciones raras en el mástil y cosas así, ¿no? Entonces a mí es un poco lo que me decepcionó. Pero bueno, si corrigen esas cosas yo estaría dispuesto a volver a probar. Está guay que muchas de las canciones te las ponen para reducir la velocidad. Te ponen esa opción. Lo acabamos de ver, sugerido ahí. Y está chulo para aprender eso, ¿no? Tiene bajo también. A lo mejor una cosa interesante podría ser que den algún tipo de lecciones de digitación básica para la gente que no sabe absolutamente nada. Que no sabe ni cómo agarrarse la guitarra, ¿no? Eso estaría muy bien. Pues sí, eso estaría bien porque... Claro, eso es bastante básico. Atención que todas las guitarras que salen aquí prácticamente son Gibson. Tienen ahí el patrocinio de Gibson. Hasta creo que mejor a Gibson y todo. Gibson dice, por favor, necesitamos que la guitarra sea popular otra vez, ¿no? Epiphone también, que es una submarca de Gibson. Y eso es una Ivanez. Ah, ojito, ojito que cierra con Ivanez, ¿eh? Efectivamente. Bueno, pues va a haber beta. Te puedes registrar en la beta. Y ojo porque ahí pone Google Play, ¿eh? Ah, anda, eso es interesante, ¿eh? Sí, sí, interesante. Bueno, os van a dar más detalles de esto, ¿no? Bueno, con este 10 minutos, ¿no? Puede ser, ¿eh? Parece que es músico el tipo. A ver, un momento, un momento. Oh, suscripción, madre mía. Madre mía. Bueno, ya le podemos poner una X, ¿no? Sí, para mí tiene una X y se acabó. No, la verdad, la verdad es que es bastante pocho, ¿eh? A ver, había que ver los precios, no es baratito. Igual puede tener alguna oportunidad. El concepto no es malo, ¿eh? No, el concepto es bastante bueno. Y es verdad que para ganar dinero esto, un sistema de suscripción no es más. Pero tiene una cosa chula esto, ¿eh? O sea, tú puedes estar en tu casa con la guitarra conectada y tal, pones el móvil y el micro del móvil ya pilla lo que son las baterías. Eso está muy bien, no tienes que conectar cosas raras ni hacer nada raro. Sí, porque uno de los problemas que tenía este juego es que cuando tú te escuchas dentro del juego, el sonido es un poco chunguete. Claro, imagino que si te conectas hacia el móvil, te escuchas, no escuchas tu sonido dentro del juego, sino que tú te escuchas a ti mismo. Te escuchas en la vida real, en tu casa, te escuchas, y digamos que el móvil recoge la información y se la transmite al juego. Si mucha gente directamente saldrá de abajo y dejará el servicio al escucharse. Esto es interesante, ¿eh? Por poder editar las canciones. Hice hincapié en todos sus géneros de metal porque es uno de los más populares en este juego, ¿no? Pero vamos, para un juego por servicio de este estilo y tal, yo creo que un E3 no es el mejor escaparate para presentar y aparte ha sido de 5 o 6 mil. Bueno, no sabría qué decirte, ¿eh, Gaspar? Porque ten en cuenta que esto es una presentación como compañía, ¿no? Presentación solo para los juegos tradicionales, si no Just Dance, por ejemplo, no tendría. Esto está pensado para el público general y hay mucha gente que le interesa este tema de aprender a tocar un instrumento y tal, o sea que, bueno. A ver si dicen precios de casualidad. No, a ver cuánto vale la suscripción, porque una suscripción barata podría ser hasta cierto punto interesante, pero si la suscripción es muy cara, pues complicado. Ah, esto está muy bien. Esto sí que es lo que quería yo ver. Esto es precisamente lo que necesitábamos los que sabemos tocar, vista en tablatura. ¿Por qué? Porque la interfaz que utiliza Rocksmith es muy confusa para el que sabe tocar la guitarra, ¿no? Pues con eso sí que me lo podría probar y, ojito, ¿eh? Eso me anima más. Ahora, a mí me parece interesante, lo que pasa es que sí, depende del precio de la suscripción. Lo malo es la suscripción, ¿no? Lo malo es la suscripción, ¿no? Gracias a los increíbles fans que han disfrutado y apoyado a Rocksmith durante los últimos 10 años. Vamos a juntarnos con Rocksmith Plus para otro 10. ¿Y precio? No lo voy a decir. No, no dicen el precio. No dicen el precio, no. Bastante pocho. Igual ni lo tienen. La beta será gratuita, probablemente. Acabo de meter la beta, no sé qué dijo. De todos modos, os quería comentar que este sistema viene a competir con otros sistemas que están fuera del videojuego. ¿Vale? Que es, por ejemplo, el servicio de suscripción que tiene Fender, la marca de guitarras, para aprender a tocar la guitarra y cosas así. Yo creo que esto viene a competir en ese mundillo, ¿no? Bueno, ¿esto qué será? ¿Far Cry? Acaba de mencionar juegos que... No, no, lo acabo de decir ahora. Ah, sí, sí. No me gusta. Anda. Bueno, vamos a ver. ¿Qué te apuestas a que este juego... Es el Rider Republic? Espera. ¿Es como el juego de los muñequitos que van corriendo en carrera? ¿Cómo se llama ese juego? De Devolver, que lo petó. No te sigo, Jorge. Ah... Bueno, no me sale... ¿Among Us dices? No, Among Us no. No es de Devolver. De las carreras. Que igual es eso, pero en bicis. El Fall Guys, ¿no? Sí. Víctor, le están comentando si puedes subir un poco el documento de la conferencia. Sí, yo me quedo. Bueno, vamos a leer un par de comentarios más en nuestro hashtag de Twitter, E3Landa. Tenemos a Blanco que dice, a mí me está aburriendo el gameplay, la verdad. Comenta David Marqueño, puede estar divertido Rainbow Six, pero el gameplay está siendo demasiado largo. Y dice también, tengo un amigo que se dejó mucha pasta comprando canciones para el anterior Rocksmith. Y estaría bien que sean compatibles con el nuevo. Ojalá tenga suerte. No lo parece, David, porque tiene pinta de que este juego va a ser suscripción pura. Atención, ¿eh? Atención al rollo de Snowboard, pero rollo Skate, más que Snowboard. O sea, esto es un Tony Hawk súper brutal. La verdad es que me parece alucinante lo que estoy viendo. Ese rollo de que esté todo dios ahí metiéndose al mismo tiempo, ¿no? Deportes extremos. Bueno, Víctor, que seguro que igual tienes un Tony Hawk camuflado en esto. No, pero sin coñas no pinta nada más este juego, ¿eh? Que combina varios deportes extremos ahí. Tenemos ahí el tema del Snowboard, la bici... Es bastante realista el cómo se ve la bici, ¿no? La primera persona en la bici. La verdad es que sí. Pero no, no es un Fall Guys, finalmente. No, joder, aparte... Aparte, gracias a él, que se ve bonito. Ahí lo tenemos, ¿no? Es que esto hacen Skate con el Snowboard, la verdad. Bueno, es... Es un Tony Hawk. No, el juego que había del Snowboard. ¿Cómo se llamaba? Sí, hombre, pero es que esto es un Skate Park. Ah, el Steppi. Me lo habían sacado. Esto creo que difiere un poco, ¿no? Atención a esto, ¿eh? Los tíos que se matan. Es que se matan, joder, que resumen. No, pero a ver, el resumen es ese. O Skio Boador. Y podéis hacer también, pues, bici extrema, ¿no? O sea, es un Decryu, pero de deportes extremos. Eso parece. Ojo, en que ese tiene cohetes. No, tiene buena pinta, eh, Lola. Tiene pinta de ser divertido este juego. Con cohetes, la... Joder. Aparte, las picas, por ejemplo, pueden ser... Y podemos hacer... A la dieta también, eh. Cuidado. A la dieta, eh... Es que oador va a ser. Sí. Ojo este salto. Anda, mira. Eventos, eh... Que van a ir cambiando constantemente y tal, ¿no? Esto es una cosa que está muy... Actualmente en los videojuegos tipo servicio. Tú entras en el juego... Un mes después de haberlo comprado y es totalmente distinto, ¿no? Porque hay mogollón de eventos nuevos. Otros ya han pasado. Nunca se acaba el contenido, ¿no? Es un poco, creo, lo que aspira en este juego. Pero la verdad es que... Pero la verdad es que... A mí especialmente la parte esta de... Tanto el snowboard como el asunto de la bici, bici de montaña, me llama bastante la atención. Yo creo que en este trailer, viendo los grupos que hacen, me abriamos el cuello quince veces como mínimo, ¿no? Y puedes hacerte un ET, como acabamos de ver. Sí, sí, sí. Sobre todo este tema multitudinario. De la peña ahí... Bajando toda leche. Algunos con el carrito de helado. Ese es el modo Fall Guys. El modo Fall Guys, sí. A ver, es que esto puede ser muy rápido. Sí, la verdad es que sí. Con unos amigos. Y toda la gente que hay al mismo tiempo online. O sea, los piques, las hostias, te hechos de la cámara y tiene cosas por el estilo. Puede ser muy rápido. Sí, la verdad es que en lo de desmadre este, Gaspar, yo creo que tiene bastante potencial, ¿eh? Y ahora estoy seguro que esas cabras en bicicleta o cosas así. Le puedes dar una hostias que tienes al lado o cosas por el estilo. Qué joder. ¿Cuánto pagarías tú, Gaspar, por este juego? Los pines subiendo hostias. 40, ¿eh? 40. 40. Tú, Poposky, ¿cuánto pagarías por este juego? Yo, por ahí... 39.99. O sea, 40, como el juego Gaspar. Tú, Jorge, yo lo compraría de oferta por 20 pavos. Era, fue el más listo, Jorge. Gente, comentadnos por Twitter en E3landa. ¿Cuánto pagarías vosotros por este juego? Dios mío. Bueno, esto es el juego que ya existe, de Raymusix, el actual. Sí, que tiene como, ¿cuántos? ¿5 años? No le interesa nada a Ubisoft vender este juego este año. Hombre, a ver, el juego sí es un hueco, ¿eh? Sí, no, no, está claro, está claro. Y un competitivo y todo, ¿eh? Un competitivo. A ver, un... Tenía mucha competencia cuando salió y que se me... No sé qué se va, creo que de los que... ¡Oh, lo va a lanzar en Stadia! ¡Qué bien! Y LUNA, STADIAN o PC. Comenta a Dismarqueño en nuestro hashtag 3landa que él pagaría 19,90 por el Raiders Republics. Públics. Y la transprogresión estará disponible entre todas las plataformas. Para estos datos, necesitamos un poco más tiempo para preparar y asegurarse de tener un lanzamiento smooth. Comenzar a estos jugadores juntos, beneficia a todos. La verdad es que está siendo bastante pocha esta conferencia de 3 de Ubisoft. Es más pocha de lo habitual. Es una mierda. No, una mierda. A ver, Gaspar. Le falta a la conferencia. Pero no es a lo que nos tiene acostumbrados Ubisoft. Yo la pondría en un rango intermedio, como dije en un principio. Un saludo increíble. A los cómplices increíbles. La comunidad de Rainbow Seas es la luz de la vida que mantiene a este juego adelante. No podemos agradecerte suficiente por tu soporte. Es debido a ti que Siege sigue evolucionando y creciendo. Para terminar, aquí hay un tráiler muy nuevo animado, starring Thunderbird, El nuevo equipo de Defender. Vea esto. Un juego que tiene 6 años. Joder. Tiene éxito. Imagen competitivo. Que va a durar mucho tiempo. Pero una presentación de 3. Vale que es para nuevos juegos. No nos metas un corto de animación en medio de la conferencia. No, pero esto está un poco a colación de lo que comentaba antes de que empezáramos. Lo que os decía es que era probable que tuviéramos un bloque de series de Netflix y cosas así. Porque las compañías en este momento están haciendo una apuesta importante por meterse en el audiovisual más allá del videojuego. Entonces no descartaría que esto fuera una nueva serie de Netflix de esto. Sí, puede ser. Lo que pasa es que a mí Rainbow Six me parece como el producto menos susceptible de crear una serie en el mundo. Lo que pasa es que habrán creado un lore, probablemente. Y los fans se habrán flipado con ello. Este juego triunfa mucho entre la gente joven. Mucho, mucho. Sí, de verdad. Los adolescentes y la gente de veintipocos. Y tal. Entonces, bueno. Quién sabe. Cuidado con el oso, eh. Un grifly muy complicado, eh. Un grifly muy complicado, eh. Un grifly muy complicado, eh. ¿Por qué no te preguntes a ti mismo? Se cargaba osos y ahora se cargaba gente. Ese es su rollo. Bueno, 32 minutos de conferencia. Qué perdida de tiempo. Los nuevos proyectos no son las únicas cosas que se emocionan este año. Vean un vistazo a los increíbles updates que vienen a nuestros juegos en 2021. Bueno, esto va a ser un pupurrí de contenido adicional para juegos que ya existen, ¿vale? Sí, lo que ya vimos antes. Es un pupurrí de lo que vimos antes de empezar. Claro. Fuera de esto, imagino que nos hablaran un poco de Far Cry. En el sentido de que el videojuego ya va a salir en breve, ¿no? Y una vez nos hablen de Far Cry, creo que está todo hecho ya. Es decir, solo podemos esperar novedades, ¿no? Pues sí, así es. Confiemos en que sea el caso. La verdad es que esto de Trasmania pinta guay, eh. Hicieron un Fall Guys de Trasmania. La realidad es esa. El Trasmania funciona. Sí, Trasmania es una saga bastante mítica ya. Y... Y además a este... Yo creo que se adaptaron mucho con el aspecto gráfico. ¿Qué mierda es esto? Bueno, es el Brawl Stars. Y es un DLC de las tortugas ninja. Brawl Hala. Perdón, Brawl Stars. Brawl Hala, sí. No Brawl Stars, disculpad. Sí, que ya tienen unas tortugas, básicamente. Es lo que estamos haciendo aquí. Sí, ese es más Brawl Stars de Ubisoft. Y metieron... Eso, DLC con las tortugas. ¿Quién? Y The Crew 2, que yo... Yo pensaba que The Crew 2 lo iban a abandonar, eh. Y fíjate que siguen sacando contenido. Lo que pasa es que... Tiene un duro competidor The Crew. Que es el Forza Horizon. Sí, con Forza Horizon muy complicado. Que el Forza tuvo mucho, mucho éxito. Muy complicado. Wastogs también. Sí, que han metido el proto del 1, ¿no? En el DLC. Me da la impresión que no le está yendo muy bien a lo último que sacaron, ¿no? ¿Tú crees? Sí. No ha tenido ni de lejos el tirón del 1 o del 2, si quieres. Sí, sí. Bueno, DLC es para todo, eh. Hasta... Para For Honor. O sea que... ¡Ojito! No, no, no. Ah, pero que está vivo, Frodo. ¿Eso es de serio? Sí, sí, sí. ¡Muy bien! Ghost Recon. Bueno, Ghost Recon Breakpoint. Y ojito que llega Sam Fisher. Y Terminator. Ja, ja, ja. Bueno, ya estaban, ¿no? Ya estaban. A Oscar le gusta esta saga, eh. Ya estaban que recuerde, ¿no? Estos personajes. Sí. Es curioso que... Y anda Predator también por ahí, eh. Ja, ja. Mucho, mucho cambio Ghost Recon, eh. Nos comentan que estén más atentos porque va a ser el 20 aniversario de Ghost Recon y va a haber novedades de esta saga, ¿no? Bueno, Gaspar, tu momento favorito. Llegó un momento de Just Dance, eh. A 25 minutos termina esto. Voy al baño de tanto. Ja, ja, ja. De hecho, Jorge, que sepáis que está haciendo lo mismo. Está haciendo absolutamente lo mismo. Aprovechando que ese momento de Just Dance, ¿no? Bueno, amigos. Pues, eh. Aprovechemos este momento. Escribidnos, si queréis, en nuestro hamster de Twitter. E3landa. Nos comentáis qué opináis de lo que está pareciendo la conferencia de Ubisoft, ¿no? Conferencia que, bueno, está siendo un poco floja ahí, la verdad. Y, Poposky, ¿qué te está pareciendo esto? A ver, yo ya lo dije desde el principio y parece que acerté. Un ruego intermedio entretenido, pero nada que me haga decir, hostias, quiero esto. Lo único que sí que me mostraron fue el Killing Perdón. El... Rai Busis Killing Perdón. Es que me hace gracia. No, ese sí que me interesa de todo lo que enseñaron, pero por motivos aparentes. Sí, entiendo, entiendo. ¿Y tú, Víctor, qué? ¿Qué has visto así que te llama la atención? Bueno, tengo que ser sincero. El... ese juego se convierta en juego... Hombre, la única posibilidad es que lo lleguen a pasar en algún momento a free to play y lo monetizan de otra forma, ¿no? Con DLCs o contenidos extras y esas mierdas, ¿no? Sí, pero como te digo, Al, lo veo bastante complicado. Es que en el momento en el que te vi que tenías esto, que pedimos los que sabíamos tocar la guitarra, se te iluminó la cara, en el momento en el que he visto eso. Hombre, claro, porque es que es la forma idónea de poder funcionar con gente que sabe tocar. La realidad es esa. A mí, cuando lo empecé a probar, la anterior entrega, me pareció muy confuso, muy confuso porque no era nada intuitivo para las personas que sepan leer tablaturas o que lleven tiempo tocando. ¿Para alguien que no? Eso te voy a preguntar. Claro, para alguien que no, sí, porque alguien que no sabe tocar simplemente aprende a partir de ahí. Entonces es todo nuevo para esa persona y su aprendizaje va a ser normal. Vamos, que sería un juego que no es para veteranos, por así decirlo. No, yo Rosmite no lo veo para alguien que tenga mucha experiencia con la guitarra. El anterior, ¿no? El nuevo. Sí, el nuevo yo creo que no podría ser el caso. Y tú, Jorge, ¿qué opinas de esta conferencia? Ojito, porque el juego que nos ponen como sugerido es el de Nintendo Switch, de Just Dance. Ahí es donde está la salsa. Porque ahí es donde está la pasta. Yo creo que son los que más venden cuando son inconscientes a Nintendo. No, los Nintendo creo que venden bien. Es muy lleno y buen día, ¿eh? Pues puede ser. Bueno, si hay Lodos más vikingos, suponemos que el último Assassin's Creed, ¿no? Seguramente. Nos mostrarán si son pasos. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, esta fue la gran apuesta de inicio de generación, juego intergeneracionales por parte de Ubisoft. El videojuego que tuvo críticas negativas en cuanto a su desarrollo. Es decir, nada que tiene que ver con la jugabilidad o con lo que son los gráficos, etc. Sino el desarrollo del juego, ¿no? Mucha gente lo criticó por ser demasiado irrelevante la historia y demás cuestiones. Y aparte yo creo que también se lo ha reo porque, o sea, jugablemente y el mundo, el desarrollo es muy parecido a los dos anteriores que había. Es decir, el de Grecia y el otro, o sea, en el desarrollo es que Ubisoft es muy, muy del estilo de... Cojo, cojo estilo de juego. Triunfa y lo voy a quemar durante 4 o 5 anteriores. Y luego ya lo tomaré un descanso y haré otra cosa. Y lo está haciendo con el nuevo juego. Ya lo está quemando. Pues es verdad. Bueno, tenemos algunos comentarios en nuestro hashtag de Twitter, E3Landa. Tenemos a David, que nos dice... No es David Bonoman, es Bob86, que nos dice... Lo mejor de la conferencia está siendo Gatsby. Así que imagina cómo está el tema. Qué caro. Luego tenemos a Fran Tovar que nos dice... Conferencia de Ubi. Aquí seguimos celebrando el trailer de Aiden Ring. Y aparece Fran Tovar en una mesa con dos estrellas Galicia. Presumiblemente vacías. Y su perriño. Su perriño, que es... Es una cucada como está en esta foto. Es una foto muy perruna. La foto está muy bien. Visitad el hashtag E3Landa en Twitter para ver esta foto porque es... Vamos, es el... Un despoje, total. Tenemos también a BrutalVomit que dice... Ponen en Just Dance de Switch porque es el único de todos los juegos que mostrarán que puede moverlo bien. Modo troll on. Bueno, ya sabéis que podéis seguir escribiéndonos en nuestro hashtag E3Landa en Twitter. Leiremos vuestros comentarios en directo. Expansiones. Bueno, aquí vemos, sí, efectivamente. Expansiones. Este de Lanzaro. Tema de Saison Pass, supongo. La pregunta es si ampliarán el Saison Pass, ¿no? En nuestra segunda expansión, la segunda expansión que no ha salido todavía. Bueno, sí, es la primera vez que lo vemos y llegará este verano. O sea, que llegará pues en julio o agosto. Llega ya. A ver, yo esto no quiero jugar, pero me voy a esperar a la competencia dentro de un año por lo menos. Los jugadores pueden estar emocionados de aprender que las misiones de Infiltración Black Box están de vuelta. Esto significa que te has dado un objetivo para una misión, pero la manera que lo haces es para ti. Espera nuevas habilidades. Mejones. Mejones. Y, por supuesto, nuevos enemigos. Cuidado por el asedio de París, que viene este verano. Este verano, asedio de París. Assassin's Creed ha mucho focus en la exploración de la historia, y estamos felices de anunciar que el nuevo Discovery Tour será lanzado este año. Sí, es verdad. La mecánica de Discovery Tour, la verdad es que es muy, muy guay. Es de las mejores mecánicas que llevan haciendo desde el Origins. Es una de las metas tensuras, ¿no? Uno de los objetivos de desarrollo de Assassin's Creed desde, yo creo que desde el Unity. Es tener este tema, que es recreación histórica. Está muy bien documentado, ¿eh? O sea, está documentado de una manera bastante correcta. Lo comentan muchos historiadores en YouTube y en otras plataformas. Que está muy bien documentado en Assassin's Creed. Y entonces el hecho de que te ponga un modo en el que simplemente puedas explorar y aprender la historia, pues está bastante bien, la verdad. Bueno, este año será un año muy activo para el juego. Bueno, el año que viene va a haber más expansiones. Entonces, me da que no vamos a ver todavía el nuevo Assassin's Creed. Sí, creo que este Assassin's Creed va a tener un trabajo durante un tiempo, ¿eh? Pues mejor, que se lo tomen con tranquilidad. Y el año que viene anunciarán el nuevo. Y esto es un clickhanger. Es una es fuerza hacerlo al Hala. Yo imagino que el siguiente igual ya no sale en Play 4 igual, ¿eh? Si se están tomando así tiempo. No, vamos, yo esta saga lo veía claro, Gaspar, que el siguiente será de Nueva Generación, supongo. Bueno, atención. El bloque, películas y series, ¿eh? Lo que os decía. Madre mía. Acerté de lleno en este tema, ¿eh? Y tanto. Mítica Quest, esa serie que tenía en Apple TV, que habla de un estudio de desarrollo que intenta sacar un triple A, ¿no? Eh, no sabía que Ubisoft estaba metido en esa serie. Sí, estaba implicado en esa serie. Bueno, a mí, la serie, pero puede ser interesante. Me hebrado bien de ella. Es exclusiva de Apple, me parece. Yo todo lo que sale en Apple no es nada, pero ni siquiera sabía que existía. Esa es, excepción, hazlo sobre mí y no sobre el mundo. Me siento bastante venida y me cancilla. No quiero verte, pero no! No sé si ella nos tocó para conseguir lo que nos gustaría. Nos inspiró. Le puso la voz a la prota. A la prota de... Una de las protas de Life is Strange. Esta siguiente es un objetivo exclusivo de un nuevo trailer para nuestra película de lente fecha. Verenoles within. Es un bote en el覺得 en el que se mueve a las llenas de teatres de fecha de 25 de fecha y en la demanda de fecha de j�. Este es una película. Hola, soy Joshua, el director de Werewolves Within. Y soy Sam Richardson, la estrella de Werewolves Within. Werewolves Within es el director de la protagonista. Estamos muy emocionados de traerles un vistazo exclusivo solo para ti. Veanlo. A ver que encontramos aquí. ¿Dr. Ellis? Te dije que probablemente está cerrado. ¿Qué? No es Emerson Flint. No es Emerson Flint. Es uno de vosotros. Ok, bueno. Si no entendemos... Por favor, salga. No puedo hacerlo, Ranger Wheeler. Puedes ser uno de ellos. ¿Uno de qué? Está diciendo que no sale hasta que vea el E3 de Nintendo. Para que se le pase. ¡Ojito! Un licántropo. ¿Qué? Un werewolf. Va a haber hombres lobo, de verdad. Yo estaba pensando en la cosa cuando dijo eso. Seguro que va a acertar. Sí que hay licántropos. Sí que hay licántropos. Un buen título. ¡Súper! Me ha estado en el famoso videojuego de que nunca has oído hablar. Esto me recuerda a... ¿Cómo se llamaba ese juego de encontrar el hombre lobo? Que era de cartas. ¿De cartas? ¿No te acuerdas? Si. Si. El... El hombre lo de... Montenegro. Si, exacto. Si. Es que me recuerda a eso. ¿Quién es el puto hombre lobo aquí? Si, tal cual. Hecho en película. Excited. Oye pues... Solamente por eso me la voy a ver. Por... Por hacer la coña. Bueno. Está bien. Puede ser. En el 25 de este mes. ¿Y si estén en el 25 de este mes? Joder. Fuerza por zdjęcia se ve a los hermosos dentro del verano. En los teatros o en tus plataformas demandas. San héroe no es completo sin genial rival que los cumpleaños. Por lo tanto, incluso la de los más duros es una estmana de su narrativa. Cuando se relaciona a los desnidiares, nadie hace lo mejor que Far Cry. Que era lo último de lo... De lo más cercano que tiene Ubisoft, ¿no? Bueno, queda en 14 minutos. Igual vemos algo más después de esto. Esto va a ser largo, me parece bien. Igual 10 minutos de esto, y 4 para alguna cosa. ¿Por qué no hablan español entre ellos? Digo yo. Estás practicando inglés. Un clásico norteamericano, ¿no? Bueno, pues... Vamos a ver un poco de... Un poco de lore, ¿no? De la historia esta. ¿No es que me recuerde al aspecto gráfico de los personajes? A las aventuras gráficas de los personajes. El barco se llama San Judas, ¿eh? Gracias. No te preocupes, chaval. Solo dicen esas dos palabras en español, ¿eh? Podrían estar perfectamente hablando en español entre ellos, pero prefieren no hacerlo. ¡Vamos a luchar, no a correr a los jóvenes! Gis, Alejo te dio un hermoso hermoso, Lira. ¡Nos sobrevivimos! Lo mismo que la orpana, lo mismo que la Academia. ¿Qué fue eso? Escondedos como podáis. Voy a querer armas. Tiene un barco mucho sitio ahora, ¿eh? No, la verdad es que no. Sobre todo en ese. En ese barco. Pinta mal, ¿eh? ¿Qué será Gus el deber y quién va? Pues sí, seguramente. Sí, es el... Efectivamente. Que es el malo. Como Gideon, como termino de... Antes de eso, él era el presidente. Mi papá amaba pescar. Vamos a salir en un barco. Justo así. Y nos pegamos los pescadores. Y luego... Los liberamos. Él diría que no siempre es un barco. Donde, ¿no? Donde, ¿no? Es acerca... La desafiación. Excepto... Cuando le cogió... Un gran, fat, juicy bar. Ha! Estabas demasiado orgullo... De dejar que ese pesco se volviera. ¡Sí, Teorano! ¡Tienes peces y... ¡Tienes peces y... ¡Tienes peces y... ¡Tienes peces! Era... Estaba claro. No pasa nada, no nos importa. No hay un pesco muy grande hoy. ¡No hay 9! Es el hijo Que quería huir No hay una decisión Dejadlos Ellos pueden trabajar Verdad o mentes Verdad Verdad Ellos podrían ser buenos trabajadores Ellos podrían ayudar a reconstruir el paradiso Pero si querían que ellos vivieran Nunca hubieras la comida en este barco 13 años Y Diego tiene tanta compasión Para su pueblo Estos peces Nos vamos a encontrar Un rilis Van a hundir el barco o algo asi seguro La verdad es que Bueno Far Cry que sigue apostando Por malos bastante cabrones Es un poco la apuesta que tienen Pillar un malo muy carismático pero a lo cabrón Y de hecho pillan gente relacionada con Breaking Bad Porque Porque también pillaron al tipiño Que sale en Saúl Y de hecho La verdad es que Esos villanos le dan su propia personalidad A la sala Está bastante bien en ese aspecto Y te enamoran Y te enamoran En pensar que todo lo que creen No importa No importa cuánto A ver Empezamos a tener más detalles este juego Lo malo es que Es algo que ya conocemos Ya vimos un gameplay hace poquito Entonces Bueno La verdad es que Hemos visto pocas novedades por ahora En esta conferencia de Ubisoft Dice Blanco 274 La lástima es que No estamos viendo nada nuevo interesante Comenta también Un comercial intentando vender pollo a un pesquero ¿A dónde vamos a llegar? Sí, la verdad es que sí Es la... Lo malo es eso Que estamos teniendo muy pocas novedades Más información más bien De cosas ya conocidas Y los anuncios nuevos Son bastante discretos Es hora de ver el otro lado Vete más hacia la caja de rabia Y es a ti Para encontrar un camino a salir Bueno Aquí tenemos a... Conmigo que... Conmigo que no cuente El boss de Final 3 Final 3... Final 3... Final 3... Final 3... Final 3... Final 4... Pero... No Tú eres vivo Eso es todo lo que tiene que ver Y este es el 5 ¿no? Peekaboo, puta ! Eres Buzz Osea Van a hacer un juego en el que… Seas Buzz tú Bueno Y está en el infierno Puedo menos, ¿no? O sea, eres tú el malo Juego de manejar a los malos de Far Cry Hostias, pues interesante Pero en el infierno Hostia, pues sí que es en el infierno Están todos podriéndose en el infierno Y es que... Pues tiene buena pinta Sí, no es coña, la verdad es que la idea es loquísima Loquísima Sí, la verdad es que es bastante loco el tono Far Cry 6 es de Season Pass Bueno, yo creo que va a haber gente ahora mismo Que interese más de Season Pass que el juego original Ah, Blue Dragon La caña Esto sí que lo pedía mucha gente Que además anunciaron que iba a haber una serie de Netflix Sí, la llamación Cuidado ahí, eh Dan pocos detalles, pero a ver qué pasa con esto El último Bueno, este no dice nada Supuestamente novedad Vamos a verlo A ver Yo creo que ese cuál es Ojo, que es un malo de gusto Este... Este es Villon Sí, va a ser ese Ah, no Hostia Mario Maravis 2 Mario Mario Maravis 2 ¿Qué te amo? Va a ser Mario Maravis 2 No me lo puedo creer Bueno, y esto, amigos Es lo que se había filtrado, ¿vale? Hostia, ¿esto es lo que se había filtrado? Sí Me acabé de descolocar Y se estaba rumoreando, de hecho, también Sí, llevaban años incluso sonando esa, eh Un tiempo Pues este es uno de los que a mí me interesa bastante Que a mí el primero me gustó bastante Pero fijaos que el background es de Mario Galaxy O sea, está como basado, ¿no? Un poco en el mundillo este de Galaxy De hecho, está la estrella Rabbids Eh... Se van a funcionar los Rabbids con las estrellitas estas del barrio Galaxi Eh, Master Gen No, no es No creo que sea Daria gracia que fuera Eso es un enemigo Ese es el jefe de Ubisoft Pues me saca la sonrisa este conmigo, eh Es Guillemot La mano de Guillemot Cuidado con Mario, eh Hacía dos equipas con Mario esta vez Mario, modo marine espacial, eh Cuidado Yo creo que a Miyamoto no le debe gustar mucho que Mario dispare cosas, eh Vale, día uno en mi casa este juego Esa es una canción típica del Mario Cuidado que Mario es el jefe maestro ahora, eh Voy a ver memes con esto, eh Me parece a mi Joder, si voy a ver memes Ojito, que es Kung Fu Panda Sí, sí, muy Kung Fu Panda esta cosa, eh Joder, me encantaría que pudieras manejarlo aquí con... Ay, ostras tío Son bichos zombie Son zombies Y Mario que se tiene que liar a tiros, eh Aquí Criatura Qué macarro es Mario, tío Bueno, aquí tenemos segunda entrega de Mario más Rabbids Eh, supongo que exclusiva para Nintendo Switch Feliz como un lombriz, soy ahora mismo Hmm, espera, como queda un poco Eso parece, eso parece Eso parece Este es el diseñador Sí, este es el diseñador Sí, este es el diseñador Cuando se les me llamó Bueno, y ahora el director creativo del juego Bueno, creo que ya lo era el director creativo del juego Bueno, creo que ya lo era el director creativo del juego Creo que veremos algo bastante sorprendente con el concepto de Mario plus Rabbids Kingdom Battle Creo que veremos el gameplay de este juego, parece Y si no es así, no queríamos parar de ahí Bueno, Gipoli, venga Hola a todos Mario y los Rabbids están de vuelta Y estoy muy emocionado de estar de vuelta también hoy To unveil our new project Mario plus Rabbids Sparks of Hope We are diving back into this unique crossover With even bigger ambition Expanding our universe on a major scale This time it's not just the Mushroom Kingdom There is an entire galaxy to save To do so, you will lead a brave yet reckless team of unique heroes Including some fresh faces Like Rabbids Rosalina And other surprises On their quest to repel evil across the galaxy Their spaceship will bring them from planet to planet Bueno, hay que ir... eso Muy rollo galaxy En el sentido de ir de planeta en planeta Pero evidentemente la juego de vida será un tactics Como vimos en el anterior Tenía una exploración mínima Pero no muestra ya A los extraños de los juegos The Sparks The Sparks These surprising creatures Born from the merge of Rabbids and Lumas Will lend their wild powers to our heroes Their natures and origin are at the core of our story But let's keep some surprises for later After the tremendous success of Mario plus Rabbids Kingdom Battle The entire team was moved by the amazing reception from players across the world We were stunned by the love we felt for this unexpected team-up We know we've been off the radar for a while now We know we've been off the radar for a while now As we wanted to take the time needed to bring this crossover to the next level It's not just a new story With new enemies, new heroes Mario plus Rabbids Sparks of Hope has big ambitions It introduces new action elements into the mix That will push the boundaries of tactical games even further That being said, we also wish to offer An easy to play experience for all players Yet hard to master for those of you that are willing to take the challenge And you'll be able to experience this cosmic adventure Exclusively on the Nintendo Switch We can't wait to tell you more about the game soon There's an entire galaxy to save And we can't wait for you to experience it We can't wait for you to experience it Ah, well, wait, wait It's an Alpha, we've shown us the Alpha It's going to be open Yes, in the photos we've already seen A little bit more open than the previous ones Yes, yes Joder, it's very nice Yes, this game is exclusive to the Nintendo Switch According to the Nintendo Switch As they say Is it better to go on a Switch Pro? Gaspar Well, it's better to see That's clear It's better to see It's better to see It's better to see No, I don't know if it's at that level But look, you take a three in the team As always As always But listen You move freely on the scene What you could do What you could do What you could do A ver Si que podías Lo que pasa es que era muy limitado el escenario Aquí se nota que es más amplio Claro, claro Joder Pero si es Es lo que decís A ver Se ve muy nítido Todo muy limpio La calidad de imagen Joder Joder, si Como si fuera una especie de Nintendo Switch Pero Un modelo mejorado ¿Verdad, Gaspar? Joder Joder A ver Me recuerda un poco a como se ve League of Imagine 3 Que también Tiene unos efectos así Y se ve la imagen muy limpia De un chulo Bueno, ahí tenemos el combate táctico Igual va Igual va a 4k, eh Jajaja Jajaja Podría ser Ataques especiales Si En plan invocación, eh Que no Jajaja A mi si ya me gustó la tiro el juego este, yo creo No, pinta bien, eh La verdad es que pinta bien 2022 Bueno, no hay fecha concreta Pero Llegará el año que viene Tendré dinero Para cuando Para comprarlo ese día Atención que viene Isguillemot A hablar del juego Sorpresa Que normalmente Isguillemot es el que presenta la novedad, no? Ya duro, me has tocado ahora esto Nos va a cobrar el poder de la conferencia Tiene pinta de que este va a ser el último anuncio, eh Tiene pinta de que este va a ser el último anuncio, eh Tiene pinta de que este va a ser el último anuncio, eh Gracias. Gracias. A ver con Nintendo, supongo. Por ejemplo, solo viste a Mario plus Rabbids of Hope, desarrollados en colaboración con Nintendo, donde todos los personajes favoritos, Mario and Rabbids, vuelven a una nueva aventura. Hablando de grandes asociaciones, hay otra cosa más emocionante que les gustaría mostrarles hoy. Es un glimbo de la increíble viaje que te espera en uno de los lugares más hermosos pero peligrosos de todo. Brought to life por la versión más larga de nuestro Snowdrop engine. Estoy emocionado de compartir este primer look con ustedes ahora. ¡Encontré! El motor gráfico que están utilizando fue el motor gráfico nuevo para la nueva generación de juegos de Ubisoft. Esto puede ser... Esto puede ser... Esto puede ser... Nest Gen. Tienen toda la pinta, sí. A ver, es una colaboración. A ver... ¿Qué encontramos aquí? A matar. A matar. A matar. Bueno. Si alguien me dispare, por favor. En vez de comer unos bichos. Un juego de Ubisoft con este motor gráfico nuevo. Habrá que ver si... Esta es la pinta de motor gráfico. A mí me parece un poco fake lo que estamos viendo. Veremos si es real o no. A ver si un motor es así. Es una... Es una barbaridad. Esto es CGI. No. Puede estar siendo... Puede estar siendo ejecutado por el motor pero ser in engine. Es decir... La escena totalmente preparada para ejecutar solo un pedacito muy pequeño del mundo. Sí. Bueno, la verdad es que... No sé qué opináis vosotros. Sé que Avatar fue una película que marcó mucho y tal. Pero a mí me parece una IP bastante olvidada. A mí, personalmente, no... Nunca me... No, bueno. Yo vi la peli y no... No me dijo tanto, ¿no? A ver. Daos cuenta que en teorías el año que viene seré la siguiente parte. Sí, es verdad. Tienen que aprovechar el tirón de las películas. Seguramente es eso. Quieren hacerlo coincidir, ¿no? Pero vale. Y aparte, a ver. Más allá de la calidad de las películas así... El universo que presentaba a mí por lo menos me parece interesante. A mí la verdad es que... No estaba bien aprovechado en videojuegos. No me decía mucho él. A mí tampoco en general. Pero bueno. Hay mucha gente que le encanta... que le encanta Avatar. Así que... poder jugarlo pues puede estar bien. Las guerras a Avatar, ¿eh? Ahora le pilla al bicho, ¿no? Ahora rescata a Steven Lee Weaver. ¿Cómo este James Cameron? ¿Te imaginas que ahora... sale Terminator? En fin. La tecnología humana no tiene nada que hacer contra unos bichos moradores. No, no, por supuesto. Con arcos y flechas, Gaspar. Nada. Un ejemplo del efecto Van Helsing. El efecto Van Helsing se da en este caso. El efecto Van Helsing, sí. Bueno, muy bonito. Parece que va a ser una aventura única. Avatar Frontiers of Pandoria. Juego que sale del año que viene. Y ojo. Exclusivo de nueva generación, ¿eh? Vamos, que a mí no me interesa. Uno que me interesa y... ¡Ah, por dios! Se acabó. Sí, parece que acaba aquí la cosa. Tiene pinta de que acaba aquí. Este es el típico resumen, ¿no? De conferencia E3. Bueno, me gustaría mucho conocer vuestra opinión. La opinión de los que estáis, las que estáis al otro lado. Aquí en Twitch, en el Complejo Lambda. Y podéis escribirnos en nuestro hashtag de Twitter, E3 Lambda. Comentadnos cuál es vuestra opinión de esta conferencia de Ubisoft que os ha parecido. Este inicio del E3 2021. Os leo, leo comentarios que están por aquí. Tenemos a David Marqueño que dice... Pues, la CGI de Mario Ravis Galassi me ha gustado. De momento, lo mejor de la conferencia. Luego tenemos a Brutal Bombi y dice... Mario 6 versus los primigenios. Y dice David Marqueño... Qué bajona. Avatar ya tuvo su momento. No ilusiona. La verdad es que no mucho. Nada. No mucho. Nada diría yo. Bueno, a menos a nosotros, ¿no? Habrá que... Habrá que ver si ya todo el mundo piensa como nosotros. Ahí llegan las pizzas. Ahí llegan las pizzas. Justo a tiempo, ¿eh? No es que no estoy todo el cacho prestando. Así que venga. Y acabarte la conferencia. Sí. No tiene pinta de que nos vayan a anunciar nada más, ¿eh? Eso está muy claro. No, esto acaba aquí. Bueno, la verdad es que visualmente pinta muy bien ese Mario Plus Rabbids, ¿eh? Yo... Yo... No esperaba nada. Bueno, dije un par de cosas. Se cumplió una. Y aparte de eso, aparte de esa que pedí, que es el Mario Plus Rabbids 2, o como se llame, que no me quede con el título. Tengo el Far Cry y este Killing Floor... Este Killing Floor 3, voy a llamarlo hasta que me quede el nombre. Pues mira, me llaman esos tres de todo lo que he visto. A ver, pero en general, bueno, diríamos que conferencia... Normalita, lo que digo. Bastante flojita. Bastante flojita. Normalita. Ni buen animal, le diría yo. Gaspar, ¿qué te ha parecido? Floja. Le sobra... A ver, se cedieron demasiado con... Con los Multiplayer. Y después te metí un corto de animación. Aún todavía me estoy preguntando qué pintaba ahí. Igual que el de la película. Pero bueno, oye. Sí, claro. Y luego, pues... En Mario, que hubiese sido una sorpresa muy gorda si no se hubiese pintado, que pinta muy bien. Fíjate, Gaspar. Fíjate, Gaspar, que comentábamos el otro día en el complejo de onda, que Ubisoft parece una de las empresas más tocadas con el asunto del coronavirus. De hecho, hay varios desarrollos, lo comentábamos el otro día, que se han atrasado precisamente por este tema, ¿no? Joder, la verdad es que yo creo que se ha notado en este 3, ¿eh? Han dedicado mucho tiempo a las pocas novedades que tenía realmente. Cuando la tónica habitual en Ubisoft suele ser pasar los juegos un poquito más rápido, la verdad es esa. Y pararse un poco más con aquellos juegos que son super top, tipo Assassin's Creed, esa clase de cosas. Aquí hemos visto dedicarle bastante tiempo a juegos que realmente no tienen tanta relevancia habitualmente en el catálogo, ¿no? A ver, le han dedicado tiempo a un Assassin que ya es el segundo año en el mercado. Sí. A un juego que lleva seis años. Te han metido de relleno una animación que dice esto, ¿esto qué pinta aquí? Un trailer de una película. Joder. O sea, han metido relleno, pero vamos. Igual que el primer juego de Dragon Ball 6 cuarentena este, joder, han metido casi quince minutos. Es una barbaridad. Jorge, ¿a ti qué te ha parecido la conferencia de E3? Bueno, creo que no ha sido desastrosa, pero desde luego no está al nivel de las conferencias de otros años de Ubisoft. Quizá para la gente que ya estaba informada, el punto fuerte que fue el tema del Mario, pues si ya lo sabías, pues te arruina un poco la sorpresa, ¿no? A mí, por ejemplo, yo conocía el rumor, entonces me sorprendió, pero no tanto porque ya se rumoreaba, ¿no? Pero creo que no ha estado mal tampoco. Creo que no ha estado mal. Han enseñado juegos. Lo que pasa es que han enseñado mucho de lo que ya existía, ¿no? De lo que ya... Prácticamente más de la mitad de la conferencia fue hablar de cosas que ya estaban en cartera, ¿no? Que ya conocíamos. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, pues nos sorprendió. Nos sorprendió. Imagino que ha sido un año duro para Ubisoft y que los proyectos van despacio. Y es una pena porque se ha perdido la oportunidad, por ejemplo, de hablar de juegos que ya existían pero que se había visto muy poco, como por ejemplo ese remake de Prince of Persia, ¿no? Ah, es verdad. Pero bueno, quitando eso, bueno, pues tampoco ha sido tan desastrosa, ¿no? Es simplemente una conferencia un poco aburrida en el sentido de que ya conocíamos todo, pero al menos han enseñado dos juegos que eso es lo importante, ¿no? Y Popovsky, ¿a ti qué te pareció? Bueno, yo ya dije que iba a ser algo intermedio entre buena y mala, algo normalita. Pero mira, antes Gatsby me dijo que era demasiado optimista y al final acerté con una de las cosas, o sea que yo ya estoy contento. ¿Sabéis por qué acerté? Porque nadie creyó en mí y como siempre la suerte de Popovsky se puso de mi lado. Efectivamente, la suerte de Popovsky que siempre nos acompaña, ¿no? Para bien y para mal. Bueno, a mí me da igual porque yo, a mí ya me han anunciado el Mario Barrabis que lo he querido desde que me pasé el primer juego. Tengo, bueno, Far Cry siempre es bienvenido, las cosas como son. Y el Killing, bueno, el Rainbow Six yo lo voy a llamar Killing Floor, así que ha llamado Bison. Ese también me llama la atención, pero por motivos aparentes. Que Víctor y Jorge saben lo mucho que me gustó a mí y Killing Floor es que es similar, muy similar, las cosas como son. Por lo demás, pues nada más que me interese, que ya me ha salido la atención, pero que me interese, aparte de estos tres, nada más. Bueno, ya para terminar, os comento que en mi caso, ahora leeré vuestras opiniones en E3 Lambda. No me ha, la verdad, no me ha dicho nada esta conferencia de Ubisoft. No hay ningún juego de los que hayamos visto que yo diga, a este me lo voy a pillar y tal, ninguno. Creo que ha sido bastante decepcionante en ese aspecto, porque normalmente siempre suele haber uno o dos que digo, uy, este tiene buena pinta y tal. Pero en este caso no ha sido así, ¿no? Me ha dejado bastante frío el tema de Ubisoft. Pero reitero, de las compañías de videojuegos más conocidas, esta es probablemente la que más ha sufrido con el asunto de la pandemia, ¿no? Entonces, creo que tal vez lo gordo, por parte de esta compañía, venga a partir del año que viene, ¿no? En fin, en todo caso, leo vuestros comentarios. Tenemos a E3 Lambda, a Brutal Vomit, que dice, pues me quedo con el Rainbow Six y el Rabbids. Después, para olvidar, un inicio bastante bajón, lo bueno que sigue la conferencia de Devolver, a ver qué locura nos regalan. Dice Dai Marqueño, muy floja la conferencia de Ubisoft, mínimo esperaba ver algo más de Beyond Good and Evil 2. Seguimos. Bueno, creo que seguiremos un tiempo, ¿eh? Me parece, con ese videojuego, ¿no? Con las dudas con ese videojuego. Hay gente con mucha fe, como yo. Bueno, os comento rápidamente cuál es el plan por aquí, ¿vale? El Complejo ANDA, no vamos a estar en la conferencia de Devolver Digital, porque bueno, por cuestiones de agenda, hoy no es posible que estemos todos aquí. Es imposible. Lo que sí que es posible, ya os lo comento, es que yo en particular, de noche, voy a estar en Víctor de Veloves. Es posible que haga la de Gearbox, ya sabéis que va a ser una cosa menor, ¿vale? Pero es posible que la haga y luego enganchemos con charlando con los oyentes, que va a ser un charlando con los oyentes especial. Entonces, os lo dejaré por aquí, por el chat del canal, por si os queréis sumar. Pero mañana, estamos aquí en el Complejo ANDA, mañana a partir de las seis y media de la tarde, con la conferencia de Microsoft y Bethesda. La que promete ser la más tocha de todas las conferencias de este 3 junto a la de Nintendo. Así que os invito a que estéis. Voy a pasar por aquí el canal, por si lo queréis seguir en Víctor de Veloves, lo de Gearbox y tal. Pero os digo, no sé, me dejó bastante frío. Gaspar, ¿a ti no te pareció algo similar? Bastante frío, ¿no? Esto de Ubisoft. Sí, como ya dije antes, o sea, no voy a decir designarte tampoco, ¿no? Pero a ver, muy mal ritmo, muy, no sé, no me... A ver, si hubiese visto un resumen, en vez de la conferencia hubiese visto un resumen con un gameplay, o sea, cortito, de los anuncios de 18. Y yo, hostia, pues qué chulo, estuvo bien, ¿no? Pero tragarse una hora y tres minutos de esto, vamos, joder. No ha llegado al nivel de las últimas conferencias de Konami, ¿no? En su época, pero le llegó bien, ¿eh? Bueno, y sabéis también que todas las conferencias que vamos a emitir, todas ellas van a estar subidas al poco tiempo en el canal de YouTube del Complejo ANDA, el Complejo ANDA TV. Al igual que hacemos todos los años, tendremos nuestra lista de reproducción con las conferencias del E3 2021, pues para que veáis las reacciones en directo y porque mola un poco tener ese archivo, ¿no? De hecho, lo guay del Complejo ANDA TV es que tenemos archivo de E3 de tiempos añejos, ¿no? Madre mía. Así que cerramos aquí la conexión con YouTube y ahora nos despedimos de la gente de Twitch. Cerramos por YouTube. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos en la próxima conferencia. Estad pendientes. Hasta ahora. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.